A veces busco el folio Como el que busca la lumbre Para escapar del hambre Y del frío de noviembre A veces solo tengo la fuerza de la costumbre Y el mimbre de unos versos que se rompen como siempre Y de los deseos solo quedan las pestañas Una canción y un cajón con telarañas Ya solo le hago caso al corazón Y a las entrañas que no es poco loco Y así casi nunca me equivoco Llevo muchos años ya jugando en este juego Y nada nuevo Siempre el mismo sol, el mismo foco A veces me coloco Y creo que debo ser fuego porque llego Y convierto en ceniza lo que toco, sabes En Zaragoza el frío quema los rosales Por eso si el sol sale se celebran carnavales Ya no crecen flores nuevas en los arrabales Porque aquí pasan los días pero todos son iguales Y yo solo brindo frente a una copa vacía Tengo de compañía el silencio y su melodía Escribo por la noche pa' poder dormir de día Soy amante del derroche, despilfarro la alegría Si la tengo Porque a veces es tan cara Que el dinero no la paga aunque lo intente Tú siente y compara Dime quién te ampara Dime quién repara Cuando el miedo es el que te mira la cara Dime Cuando el polio es el testigo de mi crimen ¿Quién me salva? Cuando el dolor a mí me oprime el alma Cuando lloro desde la noche hasta el alba Como un niño que de amigas tiene a dos ojeras malva Y aún así parece que no escuchan lo que digo yo No es al sol, es a mi sombra quien persigo A veces es verdad que la amistad es un castigo Pero que Dios me parta si traiciono a algún amigo Yo hago aviones de papel que solo vuelan hacia el alba Escribo con la piel para poder llegar al alma He perdido amigos, canutos, también dinero Pero lo único que duele de verdad es lo primero Y lo segundo, tener a quien querer en este mundo Pesar de las tormentas poder mantener mi rumbo Tú no te confundas que yo ya no me confundo El odio y el amor miden lo mismo de profundo Con un verso rotundo retumbo en tus sentidos Fecundo tu mente a través de tus oídos Yo voy con la esperanza del que todo lo ha perdido Y así todo lo que viene es bienvenido ¿Quieres saber por qué? Yo soy de esa clase de torpes Que les duele más las palabras que los golpes Soy así, MC por vocación gris y sincero La luna de enero enamoro a mi lapicero Yo prefiero demostrártelo a decirte que te quiero Sé que el material de las palabras es ligero Y que la vida es corta, el reloj un embustero Todo lo que importa no se compra con dinero Pero qué le voy a hacer si el placer es pasajero Cuesta amanecer en esta jungla de acero Con poco que ofrecer yo doy siempre lo que tengo Porque así lo aprendí a hacer en el lugar de donde vengo Yo vengo y perdón si llegué tarde a tu chantaje Pero me fui de viaje sin peaje a otro paraje Creo que el maquillaje en el lenguaje es un vendaje feo Si en el fraseo no hay mensaje mejor vete a que hoy Veo mucho rapeo por ego y luego en el juego del ruego Su flow de fuego es fogueo por esta parte Poco que contarte nada nuevo El mismo nota que lo parte y luego se rasca los huevos Yo para encontrarme tuve que perderme Tuve que aprender a desprenderme Y ahora voy un poco más libre Un poco más triste En busca de una frase que ya sé que no existe Solo soy el prisionero del tintero y de tu piel El guerrero bucanero de un velero de papel El patito feo, el castigado del recreo Otro teseo de paseo que se quedó sin cordel Y aún me queda aire Por suerte mi sombra siempre me concede un baile Aide, este corazón ciego de orgullo Que dice que si no es tuyo ya no quieres ser de naide Y no, no, sonríe igual la luna Será por eso mismo que el sarquete ya no fuma O quizás sea el espejo que ya no concede treguas A los huesos de este viejo que no se muerde la lengua nena Véngame si muero en esta batalla Y luego llévame junto a la playa Y enciérrame en la arena Cerca de la orilla pa' que el mal me haga cosquillas Y de noche me visiten las sirenas Que solo yo sé lo que pesa este pellejo De niño viejo, de macarra con complejos Me miro en el espejo y te juro que no dejo de pensar Que si no encuentro la felicidad lo dejo ya Tengo la suerte del que escribe por placer Que sabe que la vida es perdonar y agradecer Con poco más que hacer que escribir y envejecer Y esperar a que la muerte tenga labios de mujer Lo confieso, a veces sueño con ese beso Que quite el peso y haga del final el regreso Para ser libre en este mundo preso Solo nos queda el sexo, ponerle algo de seso Por eso cuando no me queda un beso Ni un canuto ni un amigo Cuando han perdido peso los huesos que van conmigo Ya solo me confieso en el folio sobre el que escribo Trenes presos sin regreso hacia el olvido Sin regreso hacia el olvido 2013 JaiDE Gracias.